hola buenas otra vez aquí con todos vosotros en donde comer sano punto es y os voy a hacer hoy una tapita una tapita sana y consiste en un puerro y un gambol metidos en una salsa de ver muy blanco los ingredientes para la salsita está que os decía de ver muy blanco vamos a utilizar medio puerro media zanahoria media chalota un diente de ajo y hierbabuena picada lo bañamos con el vermouth y lo añadiremos a un plancheado de el puerro el puerro le he metido en la salsa y no es que tiene visto y le he metido no el puerro es blanqueado y a la plancha para evitarnos este porque el blanqueado es meter al puerro a cocer pero unos minutitos tres entre tres cinco minutos según el grosor y se nos queda blandito así y entonces ya en el plancheado pues solo se tuesta y nos queda vale vamos a a tostar un poco el pan echamos un poquito de aceite aquí y otro aceite aquí y os os voy a decir cómo presentamos el gambón para que en una tosta pues no no sea difícil de comer pero quede bonito entonces le quitamos toda la piel desde la cabeza hasta la última falange de la cola de acuerdo y entonces nos queda como que está igual pero está peladito queda atractivo pero está peladito así muy echamos un poquito de sal y también lo planchamos con la tosta y el puerrito ya tiene sal del blanqueo le voy a quitar la capa de del principio porque suele ser más hebrosa así y también planchamos a la tosta le doy la vuelta y luego nos pondremos con la salsa voy a picar finito finito el puerrito la media zanahoria la media chalota y el puerrito he dicho apio zanahoria la chalota y lo voy a picar finito finito para hacerlo después y hace la salsa Vale, pues el puerrito también le tenemos tortadito Y le tenemos un mini, quiero que sea más brota el gambón Que el puerrito El puerrito así Y el langostino asá Perfecto Y aquí vamos a echar pues todo esto Esa hierbabuena picadita Y ya solo nos queda esto Que le da Lo vamos a reducir Me tenéis que dar un minuto, un par de minutos Que reduzca y se haga como un caramelito Ideal Pues ya tenemos Ha reducido Totalmente Y vamos a emplatar lo que se nos vea bien aquí encima Un poquito de ras Y espectacular Rico, rico Esta tapita a mí me encanta Probadla y me decís si os gusta o no Y otro día más aquí en Donde Come Sanon.es Hasta luego Hasta luego